Señoras y señores, Alejandro Fernández, el papá de Valentina y Emiliano, Tino X. Emi. Es una nueva, esos son los hermanos, esta hijo de Jimena, la madre Jimena, la colombiana. La otra mujer, exactamente, que duraron mucho tiempo, de Alejandro Fernández. Tuvieron estos hijitos y ahora, estos chicos, después de haberse estado preparando en las mejores universidades de Estados Unidos, como Berklee, ambos estudiaron ahí, se lanzan como cantantes. Ahí están y ahí estuvo Alejandro apoyándolos, ahí está. Y le preguntaron por Peso Pluma y por las nuevas generaciones y por cosas que, bueno, que queremos cambio, queremos recambio, Alejandro. Te queremos mucho, pero de verdad que... No, Alejandro, te lo pido, no vayas a hacerlo de Thalía, que ahora ya quiere cantar como Nathanael Cano y Peso Pluma, imagínense. No, Elisa, te cuento que... Compas, está haciendo esa morra. Le voy a tirar un chisme. La que se está echando plumas. No, por favor, tú no vayas a hacer lo mismo. Tú en lo que haces, Alejandro, nos gustas, nos encantas, no se te vaya a ocurrir irte por ahí. Señores, miren, una bombita que voy a tirar acá, que una me llamó alguien de Sony, de Sony Miami, me lo contó. Bueno, Thalía grabó acá en Burban, cerca de nuestro estudio, tres temas. No me digas. No grabó uno. Tres temas con el regional. No, con el regional no, lo está haciendo con el estilo tumbado de Peso Pluma. Sí, exactamente. Bueno, en Música Mexicana Regional, él los tumbados hizo tres. ¿Cuáles son? No, no lo sabemos porque Sony los grabó y Sony se friquió. ¿De lo mal que se escucha? No, de lo mal que está Thalía. Dicen que están preocupados con el lanzamiento de Thalía porque dice que Thalía no quiere salir de su casa. Que desde la pandemia quedó loca y vive pandémica. No se van de vacaciones. Dice que antes se iban por lo menos a Italia una vez al año con Tommy Motola. Ahora no quiere salir y la gente, los ejecutivos de Sony dijeron esta tipa no está bien de la cabeza. Me dicen, no. Apenas vino acá a grabar y ya se metió de vuelta en los Hampton en esa mansión que nosotros le montamos en exclusiva. Pero te voy a dar también yo en exclusiva, mi querido Javier, cuál fue la realidad. Tan es así que esta información que te voy a dar precisamente respalda lo que estás diciendo. Todo lo grabó vía internet. No quiso venir a Los Ángeles siendo un proyecto y obviamente tiene las relaciones. Y aquí, ¿sabes? Es lo que me saca de onda. Que a veces los mexicanos nos sentimos inferiores. Y los ejecutivos que traen pues arraigado esto de que se quieren sentir que ya están en el jet set cuando digo lo más padre es que si traes aquí el tamal y el nopal, que te sientas orgulloso de esto. Fíjate, mi querido Javier, que no, no quiso venir. Todo lo grabó vía internet. Yo pensé que había venido a Burban porque me dijeron que estuvo a un Burban acá. Bueno, estuvo hace poquito. Acuérdate que también hasta le dio entrevista a Pepe Garza y a varios medios. Que eso fue un logro traerla. Hay que recordar que Thalía viene con este rollo de los gérmenes antes de que se enfermara de Lyme. Por eso no hace tours. Exactamente. Cuando no hace los tours porque obviamente ella podría llenar y abarrotar. Pero clubes chiquitos, gays que por décadas... Pero no puede hacer un estadio, no puede hacer nada. No, porque no vende. En algún momento lo intentó. Empezó a anunciar una gira por Estados Unidos hace como 20 años. Y fue un rotundo fracaso la primera fecha en San José. No corta tique, Thalía, no corta tique. Y de ahí ya lo cortaron. Porque a Thalía sí o no, comadres. Estamos nosotros acostumbrados a verla hermosa triunfando. Pero en premios de televisión como Lo Nuestro, Los Bilbo. Ya no va a ser mucho. En ese tipo de... Porque no ha tenido éxitos. En ese tipo de presentaciones siempre está. Entonces, es real que desde chica, ya y más ahora, sus 52 años, siempre ha traído ese rollo de los gérmenes. Yo les platiqué, Javier, que cuando trabajaba en un proyecto que trabajé con ella, tenía a Laura Zapata y a otra de sus hermanas. Así ella estaba aquí sentada. Pero así para que no te le acercaras. Cuando la fui a ver a Nueva York, ella no quiere que la toquen. Y desde luego se hace, hola, hola, hola. Pero eso está bien. Para que no le des un beso. ¿Cómo que está bien? Es una enferma. No, pero además, vieron que les dije que ella estaba... La mucama dijo que había una vez en Los Hamptons. Fueron de vacaciones a Los Hamptons y ella vio una arañita. Y vio esa arañita y dijo, nos vamos todos de vuelta para Nueva York. No vamos a hacer vacaciones porque está esa arañita ahí. Adentro de la casa. Adentro de la casa y levantó campamento, las mucamas, todo, los niñeras, todo. Y se fue y canceló las vacaciones por una araña. La tipa está loca. Y los ejecutivos son y vieron eso. Dicen, ¿cómo hacemos con esta tipa? No va a promocionar, no va a ir a presentaciones, no va a hablar porque no quiere salir de la casa. Dice que está enferma con esa casa donde está haciendo su live en una fantasía de Barbie que no... Para mí hay que meter un médico, un psiquiatra. Digo, sí hay, obviamente, pues digo, tiene un trastorno que se ve claramente. Yo sin ser doctora que tiene un síndrome infantiloide que, pues digo, es una verdadera chiquirruca que ella no quedó atrapada en los 15. Ella se quiere manejar, como nos han dicho las personas que han trabajado ahí con ella, como una niña. Ya ahorita en este momento haciéndole competencia hasta a sus propios hijos, que esos serían los adolescentes. Pero lo que es una realidad es eso que estás diciendo, Javier. Ella le tiene cocha, fobia a los gérmenes. Imagínate, tristemente se enferma de esta terrible enfermedad de Lyme. Pero en Lyme, mucha gente tiene Lyme y vive normal, ¿no? O sea, tiene esos cuidados, pero tampoco puedes vivir paranoico porque el cuerpo entonces te baja la defensa. Porque si vos tenés miedo que esto te pase algo que pasaba también con el COVID, ¿no? Pero bueno, nos fuimos a la miércoles con Talía, pero era para presentar a Alejandro Fernández, señoras y señores, que habla justamente de peso pluma y de sus hijitos que tienen que facturar. Vamos a verlo. Gracias, primero que nada, gracias, gracias a todos por asistir. Muy contentos de tenerlos aquí. Feliz, pues ya viéndolos echar las alas a volar y los veo felices jugando. Y, pues como si fueran unos bebés todavía, pero realizándose en lo que les gusta. ¿Qué consejos les das? Yo siempre los he dejado hacer lo que ellos quieran. Este, no me meto mucho, de hecho, va a ser una sorpresa para mí lo que van a sacar. Pero, pues, conozco a mis hijos, sé que tienen muchísimo talento. Con las personas que se han estado juntando también, son las personas increíbles, muy interesantes. Debimos echarte un palomazo, te ves pleno, ¿cómo te sientes? Bien, este, sí, me agarraron por ahí medio desprevenido en un restaurante que me estaba haciendo, el cantante me estaba, pues, haciendo como un reto para ver si alcanzaba la canción. La verdad es que fue todo, este, pues, sin pensar. Y, nada, pues, estuvimos muy, vengo de unas vacaciones, vengo bastante descansado y con muchas ganas de trabajar. ¿Y qué opinas, qué opinas de Ferra, Ferra? Acabamos, bueno, acabamos de llegar y venimos, este, ya empezamos en septiembre, ¿no? La gira en Estados Unidos. Y, bueno, el 8, este, en Sacramento. Y, bueno, las dos fechas que ya saben, muy importantes, las de Las Vegas, en el 15 de septiembre. Y de ahí arrancamos, hacemos 22, ¿no, Ferra? 22 fechas en Estados Unidos y después regresamos. ¿Y por qué enamorada de Carla? ¿Cómo marcha tu relación con Carla? Muy bien, muy, muy bien. ¿Qué opinas de Peso Pluma? Ya hiciste un dueto con Nataniel, ¿te gustaría hacer uno con Peso? Traece el corte de Peso Pluma. A ver, a ver. ¡Naniel! A ver, vamos checando fotos y desde cuándo traemos los cortes. A mí nos gusta. Gracias, Guillermo. No, pero si eres un dueto con Peso, ¿y qué opinas de él? No, yo no tengo ningún problema, al contrario, para mí, ahorita voy, sí, señores. Para mí es, este, para mí, yo creo que para todo el género musical como tal, o sea, la música mexicana está teniendo un auge muy importante, no nada más aquí en México, sino en todo Iberoamérica, y se siente, se siente muy importante. Ahora que tuve la gira en Centroamérica, Sudamérica, en España, o sea, la música mexicana está muy dura, y qué bueno que estén surgiendo y saliendo nuevos talentos, eso nos beneficia a todos. ¿Te gustaría llegar al altar? Tus hijos decían que deseaban verte pleno de esa parte. Pues estoy pleno, pero pues si quieren verme pleno en el altar. ¿Pero a ti te gustaría ir? Yo no tengo ningún problema. ¿Ya estás listo para la boda de tu hermano? Sí, también, ya estamos preparados. Vean la gran diferencia, comadritas, con este nuevo Alejandro, después del cuetote que se le armó cuando se portó despota con la prensa y lo corrieron. ¿Se acuerdan que hasta le hicieron complot de que no fueron a uno de sus eventos? La gran diferencia, que aparte que qué chido que esté apoyando a sus hijos, qué simpático con la prensa, ¿no? Porque estaba sobrio. Un aplauso que estaba sobrio Alejandro Fernández después de mucho tiempo. Ay, yo te quiero hablar de él y todo. ¿Vos te crees que él no vio el material de los niños? Mira, si van a sacar un material que es plata para la familia, no va a ver el material. Dice, ¡ay, no vi nada! Yo creo que digo, él tiene, obviamente sí lo vio, pero él tiene, mi querido Javier, pues una gran responsabilidad. Y me encanta que esto que vivió con la prensa lo esté cambiando y que esté siempre así de simpático y dándonos entrevista, ¿no? No, no, pero así tiene que ser, de verdad, porque, viste, ya verlo borracho en los palenques y todo, yo no lo puedo ver igual porque me lo imagino. Siempre tienes que hablar de mal de él cuando es que a mí me gusta su música. Pero yo no, cada vez que lo veo a Alejandro me imagino todas las cosas que me contaron de él, los rancheros de aquí de California, que en un, el Jiménez, el rancho de Don Jiménez aquí, dice que... No hay manera, no hay manera de ayudarle que caiga quien caiga con nosotros. Mira, cuando Alejandro Fernández venía acá a California, se iba a los ranchos, los peones, los chicos que cuidan los caballos salían corriendo porque dice que después de tomar bastante pajarete, la bebida esa, se los correteaba por los establos a los pobres rancheros. ¿En serio? Sí. Pero lo peor fue lo del ejecutivo este que tuvo que comerse toda la vida, pobre Alejandro. Ay, no, bueno, yo quería hablar bonito, este, a mí me parece que cantas... Hay que decirlo alguna vez. Y lo felicito que esté tan simpático y accesible con los medios, en verdad. Bueno. Bueno, pero vamos a continuar porque obviamente también entrevistamos a sus hijos, comadres. Estos chicos se han preparado, entrar en una universidad como Berkeley no es fácil, ellos lo han logrado y esta es la propuesta de lo que han venido ellos pues ahora dimensionando que se quieren dedicar a la cantada. También como los otros hijos de sus hermanos, hijos de América. Así que esto fue lo que nos contaron. Estábamos nerviosos, pero ya estamos muy felices y tranquilos y con todo el amor y bien, bien, felices, emocionados de que escuchen y de que estén aquí con nosotros, con mi familia y con todos nuestros seres queridos. Estamos viendo pues este proyecto que está floreciendo y que estamos muertos de miedo, pero emocionados y que lo estamos haciendo con todo el amor. Mi papá siempre me ha dado el amor para el público, la dedicación, el esfuerzo. Más que nada hacerlo con amor y divertirme también. ¿Lo has percibido, a lo mejor una aparición, algo que te dé un consejo, un apoyo, un impulso? Sí. ¿Cómo fue? Hace unos meses tenía algunas dudas del proyecto, estaba medio nervioso y le pedí a Diosito una señal y ahí me la dio. No les voy a decir bien qué porque fue muy personal, pero sí. A ver, qué desangelado, pobrecito. Ay, ¿por qué? No, no, no. Qué diferente se ven uno del otro y el chico, ella no, pero el chico sí se parece. Alejandro. A ver, pongan las imágenes, yo sí le veo que tiene el toque de la familia Fernández, ¿no? Sí, un poquito, pero igual un poquito desangelado, me parece. Ay, pero ¿por qué, Javi? No, no, medio muerto. Siempre tienes que hablar feo de todos. Mira, que se junten con los hijos de Ricardo Montaner y que se llamen los niños del hambre. Los hijos del hambre, que tienen que mantener ahora a sus padres y a sus abuelos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, tete, tete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.